Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida Soy bendecido, al despertar por las mananas, en las noches al dormir Bendecido, soy bendecido, bendecido Soy bendecido, cada día de mi vida Soy bendecido, al despertar por las mananas, en las noches al dormir Soy bendecido, soy bendecido Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida Soy bendecido, al despertar por las mananas, en las noches al dormir Bendecido, soy bendecido Soy bendecido, soy bendecido, al despertar por las mananas, en las noches al dormir Bendecido, soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida Soy bendecido Al despertar por las mañanas En las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida Soy bendecido Al despertar por las mañanas En las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Amén Amén Padre te damos las gracias Te amamos, te bendecimos Porque un día más nos ha dado vida Padre Un día más podemos estar aquí juntos Sentados en lugares celestiales En Cristo Jesús Sabemos Señor que es nuestra alma Que tiene que estar aquí sentada Posicionada En tu palabra Así que te ruego por los hermanos que nos vemos Que seas tú con ellos Señor Los hermanos que están también Te damos las gracias Porque nos has permitido estar Y ayuda también mi hermano William Que le ha tocado De vocal de mesa Y luego trataremos de ir Los que tenemos que ir a votar hoy día Señor Amén Te damos las gracias Amén Te damos la honra Te damos la gloria Amén En este nombre que es sobre todo un hombre Amén Bendice los hermanos Las hermanas Distintos lugares de Chile Que están conectados Sea tú con ellos bendiciéndole Sea tú prosperándole Señor te amamos y te bendecimos Y nos entregaremos todo en tu palabra Amén En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Vamos a abrir Isaías capítulo 6 Y antes que me olvide Le recuerdo la oración para el día de mañana Que mi esposa tiene que hacerse una Radiografía A su hígado Y a su cuerpo Que andaba Bastante quebrado Anoche se olvidó de las llaves de la casa Así que No pudimos venir en el auto Pero Ahora llegó contenta Porque Dios le nominó donde viajaban las llaves Amén Ya estamos viejitos Nos olvidamos Amén Si es lo que pasa A todos nos pasa Amén A mí día atrás me pasó una llave de la casa Después abrí Y no sé dónde la dejé No me acuerdo Hasta este momento Ya estamos viejos ya Vamos entonces a leer Isaías capítulo 6 Versículo 1 En el nombre del Señor Jesucristo Amén En el año que murió el reyusías En el año que murió el reyusías A nosotros daba voz A nosotros daban voz diciendo Santo 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Amén Amén Y los quiciales de las puertas Se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una estenaza, y tocando con él mi boca, dijo, ¡he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de pecado! Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡heme aquí, envíame a mí! Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, ya que el domingo pasado quedamos en esta parte, terminando, Señor, y tu gracia, tu amor y misericordia, sea ayudando a cada hermano y cada hermana, como hablamos de este mensaje, escuchar su voz, no estaba seguro si estaba ahí o no, pero le damos gracia, porque ya el viernes hablamos una parte de este mensaje, y ahora permítenos, Señor, hablar otra parte, y que cada hermano y cada hermana pueda reconocer y saber que, estando ante tu presencia, y que tú no hables, todo pecado se irá, todo, porque tenemos que reconocer ante ti, que somos un pueblo de labios inmundo, y tú puedes bajar y hacernos sanos ahora mismo. Te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia, en su amor, nos sea ayudándonos. El viernes decía, aquí en este lugar, de que, el mensajito, escuchar su voz, fue sacado en el principio del mensaje, cuando llegó a Chile, para nosotros llegó el año 72, y Jesús llegó en el año 71. Entonces, mi hermano Galdona, dentro de todos los mensajes que sacó mi hermano, que fueron 27 o 28 en ese tiempo, a todos los sacó solamente la parte donde el profeta comienza a predicar, que es lo mismo que yo hago aquí en este lugar, cuando coloco cinta, coloco el mensaje de donde el hermano Ranjan comienza a predicar. Amén. Pero yo escuchando la cinta, mi hermano, de Jeves Zumbil, y me encontré que, del principio, había unas cosas muy buenas, pero no pensé que estaba en un formato PDF, así que hablé a mi hija, ayer a la mañana, le dije yo, ¿por qué no me ves este mensaje si está...? Y estaba mi hermano, y le mandé a sacar 100, así que, no alcanzar para todos, mi hermano, uno por familia, así que si no lo tienen, yo no lo tengo, recuerda como está traducido, en Jeves Zumbil, salen 30 y, 31 hojas, y acá, salen 17 hojas, así que Dios le bendiga, en el comienzo de este mensaje, escuchar su voz, para que ganemos tiempo, no quiero estar mucho rato aquí, dice, luego estaba pensando anoche, el párrafo 19, después de regresar a casa, y de estar acostado, por unos minutos, me puse a pensar, cuando el alma sale del hombre, ¿qué es? es un ser interno, que ha salido, él no está muerto, él aún sigue vivo, ven, ven, él sigue vivo, para siempre, o él vive, para siempre, y nuestros seres queridos, que han pasado, de este velo, están en un cuerpo, el cual nosotros, no sabemos que es, no ha sido revelado, en todo, dice un siervo, hay tres etapas, está la etapa, del cuerpo mortal, está la etapa, del cuerpo inmortal, y luego la etapa, del cuerpo glorificado, ven, como en, en otras cosas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, van por un canal, y los tres forman uno, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, es un canal, forman uno, entonces, y el alma, cuerpo, y espíritu, forman uno, y eso va en tres, y de a tres, son uno, y tome un, un pedazo de vidrio, de tres lados, y póngalo bajo el sol, reflejará los colores, sin embargo, los siete colores, termina en uno, amén, y si usted toma el rojo, mire rojo, a través de rojo, ¿cuántos saben que color da? La congregación dice blanco, amén, blanco, ajá, no es extraño, que rojo, a través de rojo, se vea blanco, el rojo, es la señal de redención, amén, y cuando uno, cuando Dios mira, nuestros pecados, a través de la sangre roja, de su hijo precioso, queda blanco, ¿están contentos mi hermano? Amén, así que, pero ahora, él tiene que mirar, a través de la sangre, entonces, en esta mañana, está mirando a usted y a mí, a través de la sangre, y a través de la sangre, no ve pecado, amén, usted sabe que tiene cosas en su carne, amén, y tiene que vencerla, y está creyendo, que en cualquier momento, Dios la sacará, yo también estoy creyendo, que cualquier cosa, que esté de mal en mí, Dios la va a sacarla, porque para Dios, no hay nada imposible, pero a través de la sangre, él lo está viendo blanco, lo está viendo sin pecado, amén, amén, por eso, creo que el romano dice, ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús, si usted está aquí esta mañana, no hay ni un pecado, que lo condenen, amén, porque si Dios lo mirara, a través de nuestro cuerpo, como se enfrentó con Isaías, inmediatamente, ya Isaías, reconoció, que era hombre de labios, en el mundo, que no estaba bien con Dios, amén, amén, entonces, por la causa, que todos aquí nosotros, podemos escuchar la palabra, es porque Dios, toma un hombre, mortal, igual que usted y yo, para hablar en la palabra, para que nos quedemos, con la palabra, amén, pero si él mismo bajara en su voz, yo creo que ninguno de nosotros, quedaría aquí parado, amén, 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 cual más, cual menos, algo nos sacaría, amén, amén, usted toma el rojo, y mira a través de rojo, y cuantos saben, que color da, la congregación dice blanco, ja, no es extraño, que el rojo, a través de rojo, se vea blanco, y el rojo, es una señal, de redención, y cuando uno, cuando Dios mira nuestros pecados, rojos, a través de la sangre roja, de su hijo precioso, queda blanco, así que, pero él, tiene que mirar, a través de la sangre, amén, si no, ellos aún estarían en pecado, por lo tanto, tenemos que estar, bajo la sangre, en otras palabras, toda, toda su vida, nuestra vida, todo nuestro ser, tiene que estar, bajo la sangre, amén, por eso, que vemos en Israel, mi hermano, que cuando Dios, en el tipo, que Dios hizo, me dieron todo adentro, mi hermano, y luego, tenían que matar a un corderito, tomar, estas hierbas, y luego, pintar los dinteres, y las puertas, y no importaba, como ellos estuvieran, lo que importaba, es que estuvieran adentro, porque esa noche, pasaba el ángel, de la muerte, y donde no estuviera, la sangre, se viera la sangre, muerte caía, todo, y mojé, y todavía morir, porque esa fue, la sentencia, que el faraón, el mismo se opuso, amén, entonces, cuando, vino el ángel, de la muerte, en esa neblina, y pasando, y pasando, mi hermano, donde no estaba, la sangre, había muerte, era el lloro, y el crujir de dientes, piense usted, en esta, en esta, en esta, en esta mañana, si nosotros, no estuviéramos, bajo la sangre, del Señor Jesucristo, nuestras vidas, todas caerían, amén, en su sangre, dice, hay remisión, de pecado, entonces, si usted tiene un pecado, yo tengo un pecado, tengo que confesárselo, a través de la sangre, y estar creyendo, que en cualquier momento, Dios lo va a sacarlo, como dice, su siervo, dice en un mensaje, quizá usted ha orado, mucho por un pecado, y Dios no se lo ha sacado, no se lo ha sacado, tenga confianza, llegar a la hora, dice que usted, va a mirar, y ya no va a tomar el pecado, amén, es porque Dios, quiere sacar en mí, y en ti, templanza, porque lo que menos es, es tenemos templanza, somos impacientes, somos, la mayoría, somos testarudos, o nerviosos, amén, entonces Dios, tiene que terminar, con ese nerviosismo, y tiene que aprender, tenemos que aprender, a quietarnos, como yo decía, el viernes, tenemos que aprender, ir a orar, entrar en nuestro cuarto secreto, o entrar usted al bosque, o al desierto, mi hermano, y poder quedarnos quieto, o sea, significa quieto, que usted no esté hablando, que usted no esté conversando, porque una persona puede orar, orar, llora, llora por mí, llora por los hermanos, llora por todo, llora por sus pecados, y luego se siente bien, y se para, pero la pregunta es, ¿cuánto Dios te contestó? o sea, la pregunta en esta mañana, sería, ¿cuándo te quedaste quieto? la pregunta sería, ¿cuándo cerraste tu boca, y esperaste que él te contestara? amén, y tenemos que obtener la victoria, la victoria no se obtiene, en cuanto nosotros hablemos, la victoria se tiene, en cuanto nosotros nos rindamos, y una persona rendía, levanta las manos, y no habla nada, amén, oh Dios nos ayude, Dios nos dé gracia, amén, ¿cuándo están contentos? amén, amén, rendido a él, entonces, comenzaba con, un hermano, hijo de un hermano, y me decía, hermano, flores, mi hijo, estoy maravillado, mi hijo, cuando, me sacó la mano de atrás, que él me apuntó por atrás, y le di vuelta, y quedó inutilizado, y que ni yo lo supe, le quedó, me quedan mañas todavía, a ver, ve, hay reflejos que quedan, a ver, yo, yo, yo caminando en una calle, y sentí que venían dos lanzas, pensás, mío, y sigo caminando, cuando siento, me apuntan aquí atrás, le tomo la mano, y se lo devuelta, lo dejo inutilizado, me dijo, todavía estoy pensando, ¿cómo lo hizo? Yo también estoy pensando lo mismo, amén, queda en reflejo, amén, una persona puede estar muerta, y puede que una mosca lo moleste, y tenga reflejo, y salte, hay tendones que, después que la persona muere, y está muerto, hay tendones que no están muertos, una vez se le murió una vaca, a mi hermano, a mi hermano, se empastó, y dijo, no se preocupe, porque se mueven los tendones, cuando las matan, y era verdad, mi hermano, y teníamos un hermano, Andrade, que trabajaba, en Valparaíso, trabajaba en este asunto de la morgue, y dice que un día tomó al muerto, para llevarlo para un lado, ¡bum!, le agarra el hombre, y se lo aprieta, y él se te cuenta que estaba muerto, no, son tendones que guían con vida, con reflejo, ¡amén! Usted puede estar muerto, pero todavía tiene el reflejo, ¡amén! ¡amén! ¿O cuando dicen amén? ¡amén! ¿Lo cree con todo su corazón? ¡amén! ¡amén! Hay reflejos que quedan, y hay personas que se asustan, y salen corriendo, no, 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 mi hermano, la persona está muerta, lo que pasa es que el cuerpo queda con tendones, es como la rana, que la podemos llevar, ahí, dice, dice la hermana, bueno, lo apunte que sacó la hermana Rebeca, que una rana, no se puede colocar, inmediatamente, en agua caliente, va a matarla, porque salta, ¡amén! Si no, que hay que colocarla en agua suave, que de a poquito se vaya calentando, y así muere, ¡amén! Entonces, Dios, ha tenido mucha paciencia con usted conmigo, ¡amén! Porque, tenemos que ser rana, nos hemos comportado como rana, y Dios ha tenido paciencia para matarla, ¡amén! La palabra, la palabra viene para matarme, ¡amén! ¡amén! Y si yo no muero al mundo, ¡amén! No puedo seguir la palabra, ¡amén! Yo tengo que morir al mundo, tengo que morir a mi familia, ¡amén! Esa parte cuesta más que todo, ¡amén! Por los afectos, ¡amén! Por la familia de hermanos, que han sido criados por su papá y su mamá, y que se han tenido de todo, entonces les cuesta dejar papá y mamá, les cuesta dejar sus fiestas, sus compañerismos, ¡amén! Pero aquí, todos mueren, ¡amén! ¡amén! Si no hay muerte, no hay vida, ¡amén! ¡amén! Si no morimos la lengua, no hay vida, ¡amén! ¿Cuánto lo dicen amén, hermano? Pero que cuesta esta que muera, ¡amén! 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 ¡Oh, que causa daño! ¡Oh, que encienda hogares! ¡amén! Enciende la política, enciende el mundo. ¡amén! ¡Oh, hermano! Es un asunto que puede pesar 200 gramos, pero causa grandes daños. ¡amén! Entonces, como Dios, dice en el mensaje, templanza, en no dejar de beber, ni dejar de tomar, sino templanza, dice en la estatura de un varón perfecto, es saber controlar, ¡amén! 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 Es saber controlar la lengua. ¡amén! ¡amén! Porque cuando la persona se impacienta, ¡pum! lanza, ¡guau! Y por la boca, sale lo bueno de aquí, y sale lo malo. ¡amén! Ya se pusieron serios. ¡amén! No dice la mente, dice que del corazón, salen los buenos y los malos pensamientos. Como yo tomaba una escritura estos días, no me acuerdo de la escritura donde está en Mateo, o Lucas, dice, dice, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¡amén! ¡amén! Mejor que se presente delante de los demás lo que es y no lo que no es. ¡amén! 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 Porque si se presenta con una cara delante de los demás que es algo y detrás es otra cosa, va a salir pillado. ¡amén! Por eso que dice, usted tome al rojo y mire rojo a través de rojo. ¿Cuántos saben qué color da? Dice la congregación, dice blanco. ¡amén! Blanco, ajá. No es extraño que el rojo a través de rojo se vea blanco. El rojo es la señal de redención. Y cuando uno, cuando Dios mira nuestros pecados rojos a través de la sangre roja de su Hijo precioso, quedan blancos. Así que, pero él tiene que mirar a través de la sangre, si no, ellos aún estarían en pecado. Por lo tanto, tenemos que estar bajo la sangre. ¡amén! Y cuando el alma abandona el cuerpo, se va de viaje a un lugar de reposo, en un cuerpo que está en la forma y apariencia de este cuerpo, pero que no es esta la clase de cuerpo. Si usted se encuentra con sus seres queridos, no podría estrechar las manos. Usted podría hablarles, podría verlos, pero ellos lucen igual, igual como vieron a Moisés y a Elías. Los reconocieron en el monte de la transfiguración. No obstante, es un cuerpo. ¡amén! Recuerden ustedes que tiempo atrás teníamos una revista alemana donde salía un médico que quería ver cuánto pesaba el alma de las personas que él operaba y a veces se iban, tenía ese pesar. Entonces colocó maquinitas todas y logró, mi hermano, que en un momento una joven muriera y la vio, el cuerpo de ella quedó aquí y comenzó a ver el mismo cuerpo hacia arriba. Por lo tanto, el alma es un cuerpo, pero no se puede tocar, no se puede saludar, pero está aquí. Y yo creo que esta mañana el Señor que subió está aquí. Aunque no lo veamos, Él está mirándote a ti y a mí. ¡Amén! ¡Amén! Y creo que cuando Él dice, Él dice hebreos, que tenemos una nube de testigos, yo creo que ahí también está Pablo, Pedro, los mártires mirándonos a nosotros y que nosotros somos tan flojos para aparejarnos. Y ellos alentándonos. ¡Amén! Ellos están esperando por nosotros. ¡Amén! Y esta nube de testigos está aquí, mi hermano. ¡Amén! En cada reunión que esté la novia está la nube de testigos. Lo que sucede es que a nosotros nos cuesta salir de nuestra mente y entrar en la mente de Dios. ¡Amén! Pero Dios está aquí. ¡Amén! Por eso había una hermanita año atrás aquí de la hermanita Fuente, esposa de la hermano, perdón, no, es la madre de nuestro hermano Vladimir. Entonces, estamos viendo el mensaje, Dios es su propio intérprete. Y ella tenía problemas con el profeta, problemas con lo que estábamos colocando, porque hay hermanos que no les gustan las cintas. ¿Ah? Entonces, yo estaba parado aquí y ella, Dios le dio una visión que había un ángel que salía, entraba a mí y luego salía para afuera. Entonces, eso le mostró ese día que Dios está aquí. ¡Amén! Y que Dios también está a través de una cinta. ¡Amén! Porque Dios tiene que vindicar la palabra que Dios dio con un profeta. ¡Amén! No es usted que va a vindicar la palabra, es Dios que la va a vindicar. ¡Amén! Cuando tenga usted gente que habla en contra del profeta y que se hagan en contra, no se preocupe, no se sienta mal. ¡Amén! Lo importante es que usted no se sienta mal. ¡Amén! Usted tiene que estar creyendo que es Dios que lo vindica. ¡Amén! ¡Amén! ¿O cuánto lo creen con todo su cuerpo? ¡Amén! No es usted que se va a vindicar, es Dios que lo va a vindicar. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, cuando un alma, cuando el alma abandona el cuerpo, se va de viaje a un lugar de reposo, en un cuerpo que está en la forma y apariencia de este cuerpo. ¡Amén! ¡Amén! Pero que no es esta clase de cuerpo. Por eso que el hermano Brancan habla de un cuerpo teofánico. ¡Amén! Está aquí y no está aquí. ¡Amén! ¡Amén! Si ustedes se encuentran con sus seres queridos, no podría estrecharle las manos. Usted podría hablarle, pero podría verlo. Ellos lucen igual como se ven aquí. Porque cuando Pedro y Juan y Santiago vieron a Moisés y Elías, los reconocieron en el monte de la transfiguración. No obstante, es un cuerpo. ¡Amén! Ustedes saben que en el monte de la transfiguración, lo primero que sucedió con Pedro, ¡Señor! Hacemos tres ramadas aquí. Una para Pedro, una para... para... una para... Elías y otra para Moisés y otra para ti. Inmediatamente, ve, ya tenemos una hidratría. ¡Amén! El hombre siempre trata de hacer algo humano. Pero Dios nos ayude, mi hermano. ¡Amén! Ellos reconocieron en el monte de la transfiguración. no obstante, es un cuerpo. Pero luego, cuando ese cuerpo, siendo un cuerpo celestial, cuando regresa de nuevo a la tierra, recoge la... la sustancia en la cual una vez vivió. ¡Amén! Y entonces viene a ser un cuerpo glorificado. ¡Amén! 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 Por eso que el hermano Brankham dice, cuando Dios nos saque de aquí de la tierra y nos lleve a la cena de las bodas del Cordero, ¡Amén! Y volvamos a esta tierra, vamos a volver en un cuerpo glorificado. ¡Amén! Nunca más va a haber un deseo de sexo. ¡Amén! Nunca va a haber un deseo de matar. ¡Amén! ¡Amén! Todas las canas que tengamos van a desaparecer. ¡Amén! Todos los brazos quebrados van a ser restaurados. ¡Amén! No, no hay... Quizás yo llegaré a ser un joven de 20 años con mis 66 kilos que pesaban en ese tiempo y quizás no me van a conocer a ustedes ni tampoco yo lo voy a conocer a ustedes. Pero de repente nos mataron ¡Oh, hermano Flores! ¡Amén! Porque vamos a llegar a un cuerpo joven. ¡Amén! ¿Cuántos lo creen con todos los brazos? ¿Cuántos le damos gloria? ¡Amén! ¡Le damos honra! ¡Amén! Hoy día este cuerpo está pesado está pesado, mi hermano. ¡Amén! Ya con 67 años se puso pesado. ¡Estorba! Pero llegará una hora que no va a estorbar. ¡Amén! Todo el pelo que perdió mi hermano Jorge Gajardo, ¿cierto? Miren, ese pelo, esa cabeza blanca. Todo ese pelo va a ser restaurado. Ni uno de ellos se va a perder. Mi hermano Arturo cuando llegó aquí mi hermano llegó con pelo, ¿ves? ¿No? Y ahora no tiene nada de pelo arriba, ¿ves? Dios todo lo va a restaurar. ¡Amén! Ni uno de ellos se perderá, mi hermano. ¡Amén! ¡Amén! Dios los va a restaurar. Entonces damos gracia a Dios porque las promesas son grandes. Y usted tiene que regar la promesa. ¿Cómo regarla? Sí, Señor, lo creo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Esa promesa es mía. Pero luego cuando ese cuerpo, siendo un cuerpo celestial, cuando regresa de nuevo a la tierra, recoge la sustancia en la cual una vez vivió. Y entonces viene a ser un cuerpo glorificado. ¡Amén! ¿Por qué dice la sustancia? Porque Dios, Dios nos predestinó no hoy ni ayer, sino que nos predestinó de antes la fundación del mundo. Dice, nos dieron otro mensaje, Dios no te salvó ayer ni te salvó hoy. Siempre fuimos salvos. ¡Amén! 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 ¿Lo crees de verdad? ¡Amén! ¡Que siempre fuiste salvo! ¡Amén! ¡Si no hubieras sido salvo no creería este mensaje! ¡Amén! ¡Amén! ¡Si no hubieras sido salvo no creerías que Dios mandó a Pedro! ¡Amén! ¡Que Dios mandó a Moisés! ¡Amén! ¡Que Dios mandó a Malaquía! ¡Amén! ¡Amén! ¡Que Dios mandó a Isaías! ¡Amén! 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 Por algo que fuiste allá estuviste lo crees ¡Amén! 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 No te podías no te podías haber bautizado en el nombre del Señor Jesucristo si no hubieras estado allá mi hermano ¡Amén! Te bautizaste en el nombre del Señor porque conoces quién es Él ¡Amén! ¡Amén! Entonces toda persona que es bautizada en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo no sabe quién es Jesucristo no sabe dónde está parado Él tiene esa revelación es todo lo que tiene pero un hijo legítimo reconoce a su Padre ¡Amén! Y ustedes saben que tienen un Padre ¡Amén! Mi Padre no es Jorge ¡Amén! Mi Padre es Jesucristo ¡Amén! 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 Si el creyente si el creyente para con la palabra trabajara lo que Dios le promete saldría de toda duda saldría de todo complejo ¡Amén! Porque ese creyente viviría dándole gracia porque Dios lo creó ¡Amén! Ese creyente viviría dándole gracia porque tiene un Padre ¡Amén! Un Padre que nunca pecó un Padre que nunca falló un Padre que nunca lo abandonó ¡Amén! Un Padre que aunque vino de allá Dios lo cuidó lo cuidó lo cuidó ¡Amén! ¡Amén! Lo que sucede es que usted o yo como creyente nos olvidamos y miramos quizás usted mira a su padre quizás usted mira a su madre quizás usted mira a su abuelo no, no mire más mi hermano esta es la hora para mirarlo a Él ¡Amén! Él dijo mirarme a mí ¡Amén! todos los términos de la tierra debemos mirarlo a Él también dice la Escritura sea Él primero en todo ponga a Dios siempre ahí está ponga a Dios siempre por delante en todo lo que haga póngalo a Él por delante ¡Amén! ¡Amén! como dice Santiago si Dios lo permite lo invita si Dios lo permite ¡Amén! ponga a Dios siempre por delante ¡Amén! ¡Gloria a Dios! pero luego cuando ese cuerpo siendo un cuerpo celestial cuando regresa de nuevo a la tierra recóge la sustancia en la cual una vez vivió ¡Amén! y entonces viene a ser un cuerpo glorificado y en ese cuerpo es el que veremos al Señor Jesús ¡Amén! en su cuerpo resucitamos ¡Amén! aún no se ha manifestado lo que hemos de ser dijo Pablo pero sabemos que tendremos un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso porque le veremos tal como Él es ¡Amén! ¿Han soñado ustedes a veces volando? ¡Amén! ¡Oh que glorioso es el Padre! ¡Amén! ¡Amén! hermano no es comparable pero llegará una hora que este cuerpo no lo podrá arrepentir ¡Amén! ¡Amén! y volaremos para encontrarnos ¡Amén! no importa el peso que tengamos pero en ese momento mis 109 kilos van a ser plumitas ¡Amén! y vamos a volar de esta tierra ¡Amén! porque pasamos a un cuerpo mortal pasamos a un cuerpo glorificado en el cual veremos al Señor Jesús ¡Amén! por eso que cuando Él estaba aquí en la tierra y estaba en ese cuerpo glorificado no importó que empezara 70 80 kilos mi hermano algo sucedió y ¡bum! no hubo una preparación no hubo nada ni hubo estas cosas que le colocan a la espalda que hoy día fueron algunos ¡Nada! ¡Amén! el gran Dios estaba adentro ¡Amén! y Él había cumplido la tierra y ahora estaba listo y sabía que tenía que irse ¡Amén! y Él voló hacia arriba ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh! ¡Qué glorioso va a ser ese día! ¡Qué maravilloso! ¡Maravilloso! Usted dirá dirá ¿Cómo va a ser? No se preocupe créalo ¡Amén! pero Dios lo va a ser ¡Amén! 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 Dios es un Dios grande ¡Amén! pero sabemos que tendremos un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso porque le veremos tal como eres ¡Amén! vosotros en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre el Padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí ¡Amén! ¡Qué glorioso! Mientras que aquí en la tierra nos matamos quizás calumniándonos enojados rabiosos con los gobiernos rabiosos con la política rabiosos con el trabajo pero en esa hora va a ser todo ¡Amén! ¡Amén! y toda estas manos arrugadas y tejidos gastados se desvanecerán en el pendor de la juventud ¡Amén! ¡Amén! Ustedes hombres y mujeres ancianos recuerden ustedes esa es la marca de la caída su vejez pero la resurrección no habrá una sola marca de nada ¡Amén! en cuanto a pecado ¡Amén! pero Dios porque lo hizo usted como lo hizo le trajo a una cierta edad cuando usted tenía 22 23 años estaba en su mejor momento se estaba alimentando y fortaleciendo más y estaba saludable y que persona tan formidable era usted luego después usted comenzó arrugarse ve en toda la muerte pero la resurrección toda vejez será borrada ¡Amén! ¿No le da un aplauso al Señor? ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Toda vejez será borrada como yo como yo le digo cuando salió el pueblo de Egipto y caminó 40 años si no me equivoco no hubo ni un médico no hubo ni una sastrería ni hubo ningún servicio dental ¡Amén! porque Dios proveyó todo ¡Amén! 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 Dios en una manera humana carnal podemos decir probó en la tierra que Él es gran sanador ¡Amén! Él probó que Él es el gran sustentador ¡Amén! y Él probó que donde no había agua se produjo agua ¡Amén! Moisés golpea la roca y Moisés dice se pasó un poquito de grandeza de vanidad mi hermano y como vio que al primer golpe la roca no le salió agua le pega otro golpe pensando que ya estaba mal pensando que y eso lo sacó fuera ¡Amén! ¡Amén! de entrar a la tierra un día porque Dios le gusta hablar una vez y no dos ¿Cuánto lo creen? ¡Amén! a nosotros no nos gusta que nos hablen diez veces veinte veces pero Dios no habla una vez ¡Amén! una sola vez creo que en la mal cuando vino a orar y pedirle al Señor que Dios le hablara porque le han pedido le han ofertado mucha plata a mi hermano para que fuera a maldecir a Israel no me acuerdo si me da mal Balaam perdón vi estaba cerca ¡Amén! Balaam pero Dios le habló y con todo el fue dice ahora tuve que hablar de una mula ven para que vea que el ser humano a veces no capta porque nunca le gusta quedarse quieto siempre le gusta sobresalir ¡Amén! nunca le gusta pasar desapercibido ¡Amén! entonces Dios tuvo que hacer eso mi hermano ojalá Dios no ayude Dios no dé gracia ¡Amén! estoy viendo dice el profeta que un anciano predicador y a su esposa ya están en los 80 me supongo el hermano y la hermana aquí han predicado el evangelio quizás desde antes que yo naciera y soy un hombre viejo y lo veo sentado aquí como con una apariencia pasible una parejita anciana y solo me imagino en la resurrección como lucirán esas arrugas de vejez y las manos temblorosas y las parálises y el cabello gris se desvanecerán en un esplendor de la juventud verdaderamente que vale la pena servirle al Señor ¡Amén! realmente que si algún día lo veremos a él ¿estamos contentos mi hermano? esta es la parte que el viernes le hablé que me gustó mucho y ahora acabo de leerla y ahora lo pueden apreciarlo ¡Amén! que en este mensaje no estaba lo de Venezuela y mi hija lo encontró con mi hijo y la sacaron así que es una gran bendición ¿está usted contento y estamos agradecidos? ¡Amén! ¿por qué debemos estar contentos? porque son promesas de Dios prometas que Dios permite cumplir y estamos aquí para creerlo ¡Amén! quedamos el viernes mi hermano si ustedes los que no vinieron y escucharon quizás por internet voy a leer el penúltimo párroco pero escuche su voz apacible cada uno de ustedes que profesan ser cristiano logra que aquietarse usted mismo delante de él no deje que el lavado le sea impedimento no deje que lo impida el trabajo no deje que nada se lo impida no deje que nadie sepa lo que usted está haciendo simplemente vaya donde él vaya al bosque en algún lugar oríese en la carretera entre en secreto al closet y cierre la puerta y cuando los muchachos vayan a la escuela entonces arrodíllese amén usted ha oído toda clase de voces por todas partes pero solo ínquese y quédese allí hasta que esas voces sean silenciadas amén y usted comience a subir eso lo cambiará usted lo transformará como sucedió con este pequeño Samuel hará algo no usted si tan solo lo hace ahora hará de usted lo que debe ser hará de usted el cristiano que debe ser amén pero es importante como he dicho mucho tiempo aquí es importante que cada hermano que cada hermana que Dios le ha dado su casita tenga un lugar consagrado para él así como aquí tenemos este lugar consagrado para Dios no está consagrado para fiesta no está consagrado para pignes no está consagrado para comer está consagrado nada más que para la palabra amén amén y entonces queremos tener un lugar consagrado entonces aquí en la iglesia tenemos un lugar consagrado cuanto más también en nuestro hogar debemos tener un lugar consagrado amén la última vez que visité una de las casas de mi hermano Jorge Núñez y él me llevó un lugarcito donde su casa él tiene su cuartito con sus cuatro sillas mi hermano y ahí están sus hijos su esposa van a leer la palabra van a hablar es un lugar consagrado a la palabra pero usted que lugar tiene en su casa puede tener su casa llena de living llena de alfombra llena de todo pero donde está el lugar consagrado para Dios cuando fui a su casa no me mostró el lugar consagrado para Dios mi hermano se lo mostró ah era una pieza grande ah que bueno ay 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 amén pero bueno podía seguir así por las casas mi hermano Jorge todavía no me invita a su casa para conocer donde está su lugar consagrado amén es un ejemplo estoy colocando no se me asusten amén pero cada hogar debe tener respeto por lo que ha recibido amén amén gracias amén gracias amén respeto respeto significa tener un lugar consagrado amén que usted saque en ese lugar consagrado no hay televisión no se han hecho garabatos no ha peleado el matrimonio no han estado juntos está consagrado dedicado para Dios si usted va a los campos mi hermano la mayoría de las casas por 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 lo que le enseñaron la iglesia tenían fuera de su casa un lugar aparte para Dios amén usted dirá nosotros vivimos en Santiago y nuestras casas son chicas no importa cuan chicas sean primero Dios mi casa era súper chica cuando me entregaron mi casa era de 38 metros cuadrados pero ahí tenía tres piezas el incomedor y un lugar para Dios no importa cuan chica sea su casa amén así que cuando vaya a una casa lo primero que le logaría que me mostraran el lugar consagrado para Dios en el lugar que usted va a orar con su esposa en el lugar que usted va a leer en el lugar que usted ora en el lugar que usted está clamando oh que está pasando amén gloria a Dios porque a Dios debe ser lo primero parece que aquí ¿cuántos tienen lugares consagrados en su casa solamente para la palabra? hay poquito mi hermano uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez allá atrás no hay diez mi hermano oh Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia cuántos estamos contentos y agradecidos que a Dios debemos darle lo mejor como hoy día venimos a reunión también debemos venir ordenados amén tener un lugar aparte consagrado dedicado para el Dios de la gloria amén oh mi hermano Dios nos ayude amén pero escuche su voz apacible cada uno de ustedes que profesa ser un cristiano logre aquietarse usted mismo delante de él amén no sea un hablador no sea uno que ora tanto y ora fuerte no cálmese si no tan fuerte va a hablar usted yo lo averiguar amén cada uno de ustedes que profesa ser cristiano logre aquietarse usted mismo delante de él no deje que el lavado le sea impedimento amén que pongo como ejemplo mi esposa ella me estoy sacando la ropa y ya está lavándola que el lavado no sea impedimento para que ella deje de orar amén recibo hermano en mi casa y ya está le están yendo está sacando los cubrecamas la frazada falta pero que el colchón lo lave no le he comprado todavía para que lave el colchón amén y luego va guardando la ropa ojalá Dios nos ayude mi hermano que de la misma manera seamos dedicados con Dios mi hermano amén gloria a Dios amén porque usted puede tener un lugar y no orar nunca lo importante es que tenga un lugar y ore y lea la palabra yo creo que cada hermano que ora le gusta leer una porción de la palabra o quizás un capítulo de la Biblia me gusta a mí a veces bastante antes de orar me gusta leer la Biblia y luego voy a orar pero ojalá Dios le dé fuerza amén cada uno de ustedes que profesa ser cristiano lo ha de quitarse usted mismo delante de él no deje que el lavado le sea impedimento no deje que lo impida el trabajo no deje que nada se lo impida no deje que nadie sepa lo que usted está haciendo simplemente vaya delante de él vaya al bosque o a algún lugar oríese en la carretera amén entre en secreto al clóset y cierre la puerta y cuando los muchachos vayan a la escuela entonces arrodíllese usted ha oído toda clase de voces por todas partes pero solo ínquese y quédese allí hasta que esas voces sean silenciadas y usted comience a subir y eso lo cambiará a usted lo transformará como sucedió con este pequeño Samuel harán algo en ustedes si tan solo lo hacen ahora ahora de usted lo que debe ser hará de usted el cristiano que debe ser amén gloria a Dios espero que Dios le ayude espero que esta advertencia nos sirva y nos ayuda a todos ahora regresemos en este día moderno a un día ya pasado regresemos a los días en los tiempos primitivos y esta voz de Dios ha venido a hombre de todos los estratos en todas las edades no importa si usted es un agricultor si es un zapatero o usted lo que sea Dios aún habla cuánto lo creen con todos Dios no hace excepción de personas Dios habla si usted es un pecador si es una prostituta si es una ramera si usted es un borracho si usted es un miembro de la iglesia local nominal nominal o lo que usted sea la voz de Dios aún espera poder hablarle a usted amén amén gloria a Dios lo que Dios necesita un corazón arrepentido pienso ahora en Moisés cuando él tenía 80 años y tenía 80 años de entrenamiento teológico y él conocía las escrituras las conocía bien y él tenía una promesa de que sería el libertador de su pueblo pero aún sólo conociendo las escrituras y siendo un miembro formal de esa iglesia moderna de ese día él tomó el asunto en sus propias manos e intentó hacerlo y él mató un egipcio ven lo que uno hace cuando no oye a Dios uno simplemente arruina la cosa oíste que fue dicho no matarás pero dijo el Señor pero mayor que cualquiera que se enojara con su hermano lo mata ay cuántos aquí se enojan con su hermano y le da rabia y lo están matando y esa y esa escritura está ahí esa muerte está caminando amén que Dios nos ayude se lo digo así sencillo para que no se ofenda pero cuántos aquí se enojan ya ni los saludan le dan vuelta la cara amén cuando yo he tenido hermanos que están contra mía salgo y me paro al frente para que me salude y algunos me dan la vuelta la cara se van por otro lado y yo me largo de reír porque tienen que vencer como le dije el domingo antepasado cuánta batalla tenía con mi hermano Pedro Rude ¿te acuerdas? hermano Rude llena este paquetito mi hermano Pedro Perarte que es su hermano no y se ponía de todos colores mi hermano pero lleven su hermano porque yo quería que él venciera él no tenga nada contra él es su hermano amén porque la única manera de vencer es enfrentarlo si usted no lo enfrenta ni conversa con él ¿cómo va a saber que lo ama? ¿cómo va a saber que ama a su enemigo? dígame amén por hermano amén que usted tiene que enfrentarlo y cuando usted lo enfrenta lo saluda usted se da cuenta que su enemigo no es su hermano su enemigo es el diablo el diablo se mete ahí para que usted no lo salude pero el enemigo no es su hermano el diablo que se mete ahí mi hermano amén amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia a veces yo mismo le hablo a los ministros te mando literatura a ti hermano y en la zona donde él vive hay cuatro ministros y sabe por qué te envío literatura a ti para que esos cuatro ministros los entregue a tu compañerismo y no tenga nada contra ese ni nada contra ese ah ¿ves? y no importa lo que este hermano piense no importa lo que se crea sus siervos profetas lo enseñó a todos por igual sin acepción de personas si ese cree en el nombre eterno este cree en el nombre del caballo blanco y esto es la paloma la paloma blanca y este y no usted no tiene que preocuparte de lo que él crea de preocuparte que tú no seas egoísta amén 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 a todos por iguales amén nosotros nosotros no estamos aquí en verdad no vamos a tener compañerismo con un hermano que está bautizando en el nombre de William Branham un hombre que cree que el hermano Branham es Dios no vamos a tener compañerismo porque si me pide la literatura yo le voy a darle como el hermano pues le va a darle porque aquí es sin acepción de personas pero no estoy de acuerdo con lo que está predicando él amén ¿cuánto dicen amén? si alguien predica y dice yo creo que el hermano Branham va a resucitar y va a traer la voz de la resurrección no lo puedo creerlo porque el hermano Branham dice que cuando él resucite todos vamos a resucitar pero dice que esta novia esta novia que va a ser transformada va a tener la voz de la resurrección entonces la voz de la resurrección al final no va a estar en uno va a estar en muchos miembros amén y esta novia trae a resurrección siete edades por eso dice que ellos están esperando por nosotros porque en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el padre el padre mío la plenitud de Dios estará caminando entiéndame la plenitud de Dios estará caminando todo Dios estará caminando en pleno de todos esos 40 días que va a estar aquí en la tierra amén pero yo viajé al año 88 que los hermanos me invitaron a Tucson y allá me mostraron un avión de hermanos que están creyendo que cuando regrese va a tomar el avión no mi hermano otros tienen un caballo blanco yo también creo que el caballo blanco va a ver la tierra pero no una persona amén o Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer hoy por los siglos se imagina ustedes en esta mañana si los pusieron aquí un poquito serio se imagina cuán contrariado tiene que haber sentido Pedro cuando estaba pasando hambre mi hermano y luego veo toda la clase de animales mate come y luego le muestro que toda esa clase de animales éramos nosotros y que van a llegar a golpear su puerta y que tienen que ir donde estos gentiles lo llaman yo pienso ese Pedro legalista es como muchos de nosotros somos legalistas somos tontos graves somos cabeza caliente así así dicen varios mensajes se imagina Dios transformando ahora a Pedro y Dios pero como será calentado ya tengo quieto bueno y estaba terminando la visión y estaba en segundo mire dos días hemos caminado y bajó esta visión a este siervo y dijo que vinamos aquí el ángel del Señor dijo que tú estabas aquí y que ahora tienes que caminar dos días más para ir a hablarnos allá y fue dos días caminando Pedro y allá le habló la palabra y estaban todos sentados dice estoy citando Juan 10 y el Espíritu Santo cayó y después que cayó dice ¿puede ahora el agua bautizarlo? puede haber que entonces lo mandó a bautizarlo después que ya habían recibido el Espíritu Santo lo mandó a bautizarte en el nombre del Señor entonces Pedro se dio cuenta que Dios no hace excepción de personas que nosotros que estamos considerados como perros ahora Dios lo estaba convirtiendo amén amén usted nunca debe confiar de que alguien no puede entrar Dios lo puede hacerlo yo sé que yo no lo puedo hacerlo tú no lo puedes hacerlo pero Dios lo puede hacerlo un ladrón que llegó a la cruz que no tenía esperanza mi hermano pero él se paró del lado de Dios y en un par de segundos estuvo con él y el Señor le dijo hoy estarás conmigo y dice a su siervo no todos no todos tendrán la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz amén Dios hace cosas que nosotros son imposibles pero para Dios todas son posibles amén 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 gloria a Dios amén uno uno simplemente arruina la cosa ¿ves? por nuestra cabeza porque no espera lo que Dios va a hacer y el diablo dice en esta mañana no te vayas a bautizar otro dice o hazlo después uno dirá más vale que sepa lo que estás haciendo y el otro dice vas a sacrificar poder pasarla bien la única manera de resolver eso es llevándolo a la palabra de Dios pero la gente hoy día no parece querer hacerlo y Moisés él había ido a los mejores rabinos pero se habían tornado formales y fríos él había oído de su madre el relato de como él de como él había sido escondido entre el carrizal y como los grandes caimanes no lo habían podido agarrar ¿cómo fue que ese pequeño bebé flotó río abajo donde los esos viejos caimanes estaban gordos eso es para los niños se habían engordado al comerse esos bebés había unas mujeres con narices largas mujeres policías que no habían tenido bebé no conocían lo que era el amor de un bebé pues sencillamente salían allá arrebataban y mataban esos bebés y los echaban al río esos viejos caimanes se habían engordado por esos bebés y sin embargo Dios puso en el corazón de la madre poner su bebé allí mismo en la muerte no ven que fue un tipo de Cristo él fue directo a la muerte y cada uno de esos caimanes se acercaba a esa pequeña canasta que bajaba por el río ¿saben ustedes por qué no podían hacerlo? ¿por qué no podían comerse a ese bebé? allí había un ángel tentado aparta de aquí ahora ¿usted puede creer que hay un ángel que siempre nos cuida? ¿por qué Dios manda a sus ángeles que cuiden a su pueblo? no tengas miedo cariño Dios está cuidando de ti el diablo puede intentar hacerte algo pero Dios es más grande amén gloria a Dios entonces los caimanes tenían que alejarse de esa pequeña canasta amén y con todo Moisés sabía todas estas cosas y aún después de 40 años de entrenamiento y después en el desierto él aún intentó conquistar la cosa con sus propias manos nosotros conocemos la Biblia lo que Dios manda que hagamos y aún decimos bueno haremos esto que sea de esta manera sucede que los días de los milagros ya no existen ya no existen lo sabemos porque ya no los vemos más y creemos que los días de los milagros han pasado y el rociar es igual que sumergir Padre, Hijo y Espíritu Santo es igual en el nombre del Señor Jesús y pues nosotros sencillamente los demás están haciendo así entonces nosotros también lo haremos así Moisés había sido un hombre militar y él pensó que según su entrenamiento como hombre militar que sencillamente podía matar a esos egipcios con su mano sería igual como lo hizo Dios han pasado han pensado ustedes en esto todo el mundo condena a Moisés porque mató a un hombre y él volvió allá con la unción del Espíritu Santo y los mató a todos y nadie dijo nada al respecto él mató todo el ejército de Faraón pero Dios estaba en eso Dios no estaba en lo primero y luego Moisés le rebosaba la teología de la iglesia y le iba a ser el próximo Faraón y hallamos que él aún no conocía a Dios pero una mañana en la parte de atrás del desierto y anciano de 80 años con la barba larga hasta abajo vio una salsa ardiente y se apartó del camino para ver lo que sucedía y cuando se acercó a la salsa y le oyó una voz Dios tuvo que aquietarlo durante 40 años antes de poder hablar con él y nosotros nos guardamos silencio 10 minutos 10 minutos en silencio a mí me gusta mucho la música la sinfonía y mi esposa me dice que ella le da sueño entonces cuando la coloco se va del lado mío a mí me encanta esa música entonces hay personas que no pueden escuchar música que lo aquieta que lo tranquiliza amén entonces hay música que a usted lo aquieta amén lo deja que se relaje pero le gusta hay música que a usted lo aquieta amén por eso es que por eso es que hay muchos hermanos y hermanas que les gusta la música que tocamos acá porque lo aquieta lo tranquiliza amén me decía el hermano Moisés Gutiérrez yo he bajado música y me gusta mucho escucharla que es el hermano de mi hermana Rosita porque la música aquieta a usted lo aquieta al espíritu amén le quita la vanidad amén le saca los nervios amén relájese mi hermano amén amén lo que nosotros todos necesitamos es cañarnos amén y esperar que él no hable amén pero vivimos en un mundo neurótico un mundo como Santiago mi hermano que usted va al centro va a May y yo salgo enfermo cuando voy a May hermano la gente toda comprando toda blablabla blablabla uy hermano me vuelvo loco le saco el kit yo ir a May o ir a los malls a veces los malls están llenos yo le digo anda tú y yo me quedo aquí sentado amén no le gusta estar quieto la gente no le gusta estar en silencio a la gente no le gusta estar solo amén porque tienen miedo ay 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 amén por eso que no pueden orar a veces no pueden calmarse no pueden aquietarse no pueden aquí dice el profeta no pueden tener diez minutos de silencio y escuchar todas las voces todos los chinchas que vienen los garapas los los ¿cómo se llama esa garrapata grande? barata bueno en la isla son así mi hermano tremenda así que Dios nos ayude mi hermano y usted apaga la luz mi hermano y en lugares donde hay barata salen todos prende la luz pum es igual que los chinchas amén que los chinchas pica fuerte y los chinchas mi hermano también prende la luz y ya no se ve ninguno ojalá Dios nos ayude un día llegó a la casa un hermano hermano Flores me dijo no me mande más que hacer en la casa del hermano mire como estoy me dijo me han dejado todo picado le dije ¿pero cómo? si el hermano y la hermana son tan limpios no hay ¿cómo decirle al hermano? el hermano le había preparado la mejor cama y todo pero los chinchas hicieron nata con él entonces fui le traté de conversar con la mamá no hermano Flores y empezó y empezó a investigar el hermano y los chinchas venían de la casa del lado de la casa del lado sabían que era carne nueva hermano y pasaban carne nueva le decimos cuando era que no es de la casa y el hermano llegó el hermano pero qué manera mi hermano y ahí descubrió el hermano era su hermano era su hermano descubrió que la casa del lado estaba invadida en chinchas y como él oraba siempre no entra ninguno cuando nosotros oramos ninguna placa cae cuando lo creen amén pero el hermano que llevó ese día no éramos creyentes mi hermano y vinieron trajeron por arriba y bajaron a picarlo hicieron nata porque el chinchas también arranca con un rujo ¿cuánto alguna vez han tenido chinchas? amén yo viví en una casa de adobe mi hermano y los chinchas arrancan amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios es un Dios real y verdadero así que no se asuste por los chinchas mi hermano amén Dios nunca nos ha dejado pero un creyente que ora no importa las plagas que hayan no le van a llegar amén ¿lo creen? amén dicen amén 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 entonces el problema está y nosotros no guardamos silencio diez minutos para que Dios nos pueda hablar con todo el albaroto y con y con moción que tenemos en este día y con todo Moisés después de cuarenta años se paró allí en la presencia de aquella zarza con con aquella voz que lo llamó supo más de Dios en cinco minutos después de eso que todo lo que le habían enseñado los ochenta años de entrenamiento eso hizo de él un hombre diferente amén así que no importa cuántos años lleve usted aquí perseverando en este mensaje amén si Dios te habla una vez va a cambiar toda la historia eso hará de usted un hombre y una mujer diferente si usted tan solo se queda quieto lo suficiente para escuchar amén su voz como hizo Samuel que ese quieto no esté agitado si usted quiere algo de Dios pídale y luego permanezca quieto y escuche entonces yo yo pregunto esta mañana cuántos quieren ser cambiar sus vidas pídale a Dios lo que está mal en usted y luego quédese quieto una hora y no me contesta y tengo que hacer voy hago las cosas y voy a orar de nuevo aquí estoy señor esperando que me le responda tú dijiste que le voy a responder al agricultor al mecánico a la ramera al borracho y yo estoy aquí como creyente señor amén si tú dices que le puede hablar al borracho le puede hablar a la ramera le puede hablar al agricultor al zapatero entonces háblame a mi señor yo necesito conocerte a ti en persona yo no yo no necesito conocerte solamente en la iglesia conocerte en la lectura o conocerte en lo que yo leo lo que veo no quiero conocerte a ti señor pero tiene que quedarse quieto amén si usted quiere algo de dios pídale y luego permanezca quieto y escuche y vea lo que él va a decir al respecto solo abra su corazón diga que le parece señor jesús simplemente permanezca allí si él no contesta las primeras cinco horas entonces espere otras luego usted le regalara un vestido la hermana aquí presente le regala un vestido que le quedó escotado y dígale señor podrá una cristiana usar este vestido escotado podrá una cristiana señor usar un vestido en el cual se note la figura de su cuerpo y aún su ropa interior se nota cuando camina o cuando se sienta por eso que vemos mucha gente mucha gente que a la iglesia pueden ir ordenados pero cuando están en la casa o van a una piscina se sinivan se despojan es porque ellos no saben que Dios está ahí Dios está en todo lugar pero le preguntaba a Dios si puede hacer esto te ha contestado Dios es lo mismo que yo le digo a ustedes mi hermano y creo que me entiendan si usted un tiempo dejó de en mar y gastó la plata y me dice hermano ¿cómo lo voy a perdonar yo? tienes que ir donde Dios pedirle perdón a Dios mi hermano es lo mismo si tú vas a hacer algo tienes que orar y decir Dios me habló ven quédense quieto yo creo que con esto vamos a terminar hermano porque me queda la otra parte y me voy a alargar mucho y quiero que vayan a votar los que quieren votar hoy día amén si usted quédense quieto no esté agitado si usted quiere algo de Dios pídale pero luego permanezca quieto y escuche vea lo que él va a decir al respecto tiene que tener usted una sí dice el señor no 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 si esto lo hizo el hermano Flores y que importa quien lo haya dicho mi hermano si el hermano Flores le dice algo que no está en la Biblia o algo que no está en el folleto usted como va a quedar mi hermano va a quedar mal porque usted está repitiendo lo que otro le está diciéndole pero porque yo le paso el folleto porque le digo que lea la Biblia para que vea que lo que yo estoy hablándole no es lo mío es lo que Dios nos enseñó mi hermano pero usted luego habla no si el hermano Flores lo dice que validez va a tener mi palabra afuera si la validez la tiene la palabra aquí mi hermano porque creen que a cada hermano le pasamos al folleto mi hermano yo no tengo no tengo ninguna ningún pensamiento malo que lo lean o no lo lean el único pensamiento mío es que a cada uno hermano le enseñe la palabra usted sabrá lo que va a hacer con esto amén amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia quédese quieto no esté agitado si usted quiere algo de Dios pídele luego permanezca quieto y escuche y vea lo que él va a decir al respecto solo abra su corazón y diga que le parece señor Jesús simplemente permanezca allí si él no contesta las primeras cinco horas ay 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 ahora quien ha estado cinco horas esperando respuesta quien se ha quedado cinco horas en el cuarto ahí sin salir a comer ni nada esperando que Dios le responda aquí aquí la vara se puso alta si a veces no podemos estar quietos ni cinco minutos ni diez minutos a veces no podemos estar quietos aquí aquí viniendo a la iglesia ni veinte minutos orando aquí aquí nos sentamos y empezamos no podemos estar quietos ni ni media ni veinte minutos aquí 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 entonces me prueban que en su casa es peor porque la evidencia de su casa la muestran aquí si usted no ora en su casa menos va a orar aquí 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 me están demostrando lo que ustedes son en la casa porque su siervo dijo el aviamiento no comienza aquí comienza en la casa como usted venga consagrado va a ser la reunión aquí esta mañana como usted venga dedicado va a ser lo que Dios le va a hablar si no se va a aburrir le va a dar sueño se va a decaer eso me demuestra lo que es la casa porque en la casa nunca puedo estar quieto más de diez minutos y menos va a estar cinco horas o más amén amén y menos va a estar en un ayuno orando aquí solo abra su corazón y dígale que le parece señor Jesús simplemente permanezca allí si él no contesta en las primeras cinco horas amén el profeta se fue a orar en la tarde el 47 el 7 de mayo el 47 y en la noche como las 11 de la noche después que le había orado estaba sentado esperando cuando el ángel bajó amén que usted va a su cuarto y usted ora luego se sienta y queda ahí calmado esperando estoy esperando tú me abres y está callado en silencio está una hora que va a estar una hora ahí callado está dos horas el sistema nervioso se altera vivimos nervioso entonces antes de ir a orar mejor que se tome una dos pastillitas de ¿cómo se llama? melisa amén para que lo calme un poco amén o una agüita si sufre el corazón una agüita del Carmen ¿cómo le llaman? el Carmen creo que no recuerdo el nombre pero que se calme que saque el sistema nervioso mire hablamos recién diez minutos y ahora se nos puso ¡fum! si él no contesta amén simplemente permanezca allí si él no contesta las primeras cinco horas entonces espere otras cinco horas si él no contesta hoy entonces contestará mañana si yo no me mañana vuelvo de nuevo pero quiero saber quiero tener en mi corazón una sí dice el Señor quiero saber que no ser que en mi corazón tener un nuevo nacimiento yo no quiero más seguir claudicando no quiero más yo seguir fallando no quiero más seguir contestando no quiero más creerme la muerte tú tienes que bajar Señor y hablar porque tú dices que el agricultor a la damera al borracho está dispuesto a hablar en cualquier momento entonces yo soy un creyente Señor he creído tu palabra entonces dame a mí la paciencia y habla mi vida saca mi mente saca todo lo que está estorbando amén entonces Dios puede bajar y hablarle lo crees lo haremos bueno el próximo domingo voy a preguntar cuánto han esperado cinco horas si Dios no le ha contestado amén voy a seguir creyendo y orando esta mañana me contestaron diez que tenían cuartito secreto puede que la próxima semana subamos a veinte amén Dios le bendiga padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza estamos en un tiempo conflictivo Señor en un tiempo que esta carne este cuerpo ha creído ser más que tu palabra estamos en un cuerpo en una mente que queremos que tu pienses de acuerdo nuestra mente y nos ha costado rendirnos para que nuestra mente se someta a tu mente te ruego padre en este tiempo conflictivo que estamos viviendo en este tiempo de tanto conflicto que tu ayuda a tu pueblo a quedarse a tranquilizarse Señor y que ellos puedan saber que cuando ellos van a orar ellos pueden quedarse quietos y de repente ver como tu le vas a hablar como tu le vas a contestar porque tu eres un Dios grande tu eres un Dios real y verdadero Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias porque estaba orando Señor y tu me hablaste Señor que le colocara este mensaje Señor te doy las gracias porque aquí estoy parado ante tu presencia obedeciéndote Padre y creyendo que mi hermano y mi hermana y todos obederemos la voz tuya Padre te damos las gracias nosotros nos sentimos tan contentos Padre muchas veces llegamos y no tenemos nada Señor y a veces cuando tu no no hablas nos muestras un fragmento una cosa pequeñita se hace grande Padre te damos las gracias porque tu nunca nos vas a dejar sin alimentarnos pero permite Señor que tu pueblo cada uno de los que estamos aquí podamos obedecer tu voz escuchar tu voz y quedarnos quietos cuando pidamos algo para ver que tu nos contestes Señor le damos las gracias y si algún hermano o hermana tiene que esperar cinco horas y Dios no le contesta no se preocupe mañana Dios le contestará y si no le contesta mañana será pasado mañana pero en algún momento Dios va a contestar porque Dios no hace excepción de personas y Dios no tiene hombres especiales todos somos especiales le damos las gracias le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza podemos decirte Padre esta mañana a veces creemos en algo y al ver tu palabra no somos nada a veces el intelecto la mente el conocimiento lo que hemos leído captado de la Biblia oh Señor toma tu lugar y no hemos dejado que seas tú tomando el lugar te amamos Señor te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza cada hermano cada hermana que me está escuchando esta mañana donde quiera que esté vean cuán importante es saber cuando la presencia tuya bajó y saía él se sintió confundido él se sintió que era un hombre de labios del mundo y tan pronto él confesó tan pronto él restauró Dios bajó y le quemó sus labios y le quitó sus pecados oh te damos la gracia te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza ahora permite Señor que los hermanos y las hermanas que van a ser retirados los que tienen derecho a voto y quieren ir a votar lo hagan Señor todo está en tus manos maravillosa todo está en tu palabra Padre tú eres nuestro amparo tú eres nuestra fortaleza Señor te damos la gracia te damos la honra te damos la gloria porque aquí estamos Señor presentándole presentándonos tal cual somos tu pueblo tu gracia eres tú el Dios grande eres el Dios real y verdadero te amamos te damos las gracias y permite Señor que al retirarnos esta mañana seas tú con cada uno sobre el mundo te lo damos lo entregamos en el dulce nombre del Señor Amén denle gloria denle alabanza Amén cantamos saludos a su hermano a su hermana y cantamos hermano y quedamos libres hermano oh viene ya el poder de Dios caerá oh viene ya el poder de Dios caerá Amén oh viene ya el poder de Dios caerá mi vida mi vida mi vida mi vida la revelación de Dios que está en mi corazón que está en mi corazón en mi vida y camina porque es un ser que es la luz caerá y sonreír la revelación donde Dios que está en mi corazón en mi vida y camina donde su sentiente alzaña oh heredad El poder de Dios caerá El poder de Dios caerá Y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar Con Jesús en tu esperanza habrá Y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar Con Jesús en tu esperanza habrá El poder de Dios caerá El poder de Dios caerá Y sonreír Y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar En fe y caminar Con Jesús en tu esperanza habrá Con Jesús en tu esperanza habrá Y sonreír Y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar Con Jesús en tu esperanza habrá Con Jesús en tu esperanza habrá Pero en el amor Y tú допusировé El боль de Dios está en tu esperanza.. Con Jesús en tu esperanza habrá Amén. 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 Amén.